En nuestro segundo capítulo presentamos el cortometraje Una amenaza evitable del Liceo Diego Portales, cortometraje que destacamos por su fotografía y estética audiovisual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así te quiero ir Con tu mirada Pá con la mía Tú ahí Yo acá ¿Cómo me desearía que esto terminara para siempre? Todos los días lo mismo Aguantan burlas Disprecho Ya nunca más ¡Ya basta! ¡Basta! Yo los manejo a todos Yo los controlo a todos Son títeres de mi juego Mucho tiempo en el conflicto se ha moderado a nosotros Vivimos siendo presas fáciles ¡Pero esto se ha terminado! ¡Nunca más se ha moderado hasta nuestras vidas! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Quiero seguir, quiero seguir Quiero seguir cazando almas ¡Suscríbete al canal! Y siguiendo con el recorrido de cine en convivencia En esta ocasión me encuentro en el Liceo Diego Portales Y en este caso vamos a destacar el cortometraje Una amenaza evitable Y acá me encuentro con dos de los participantes de ese cortometraje Que es Camila y Nelson Chicos, cuéntanos un poco ¿Cómo fue la experiencia de haber trabajado en aquella ocasión? También fue un poco divertido igual Tú fuiste el malo de este cortometraje ¿De qué se siente ser el malo? No sé, pues yo... No sé, como un personaje más igual Pero a mí me gustó Aunque no sé, me sentí muy malo en ese momento Camila, cuéntanos algunas enécdotas que hayan tenido Cuando tuvieron que grabar Tú tuviste que hacer la parte del lenguaje de señas ¿Fue complicado? Porque creo que tuviste que aprenderte eso, me imagino Sí, pero no me deponé mucho Como diez minutos y me lo aprendí ¿Tuvieron algún problema en los momentos de grabar? ¿Surgieron anécdotas que hayan pasado? ¿Qué nos quieras contar tú? Bueno, en un momento empezó a llover Mientras estábamos... Se supone que íbamos a grabar en exteriores Pero como se puso a llover de repente No pudimos, así que tuvimos que hacerlo más adentro Pero se mostraba la lluvia en el fondo igual Así que... Estaba bonito Sí, estaba bonito ¿Qué podríamos decir con respecto a lo que ustedes trataron de transmitir ese día? ¿Se cumplió, digamos, el objetivo, lo que querían hacer? Para mí sí se cumplió el objetivo Porque pudimos presentar una buena obra Que al menos vimos que al público le pudo gustar Y a mí también me da un poco de vergüenza Igual que las demás personas estuvieran viéndolo Pero me gustó a mí ¿Te gustó la experiencia? Sí, me gustó harto ¿Volverías a actuar de malo? ¿Eres malo tú? Bueno, yo no soy malo Yo me creo bueno, no sé Pero volvería a actuar ¿Cómo están las notas? Hablemos de las notas ¿Son malas las notas? Son malas Son malas Pero se puede superar, ¿cierto? Yo creo Esa es la actitud Bueno, y esto fue Cine Convivencia Una amenaza evitable Y seguiremos recorriendo los establecimientos de acá de Linares ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!